Colombia es una historia de éxito en Latinoamérica. Con una de las economías de mayor crecimiento en Occidente, el país sigue demostrando su inmenso potencial al mundo exterior. Y Trafigura desempeña un papel preponderante en permitirle alcanzar ese éxito. Colombia es un país que ha mostrado un crecimiento continuo a lo largo de los últimos años. Estamos revolucionando el país, estamos construyendo el futuro de Colombia, estamos desarrollando opciones para Colombia y estamos integrando socialmente al país. Trafigura, a través de su subsidiaria Impala Terminals, está invirtiendo más de mil millones de dólares en infraestructura que el país necesita. Cuando Trafigura llegó a Colombia hace poco más de cuatro años, a finales del 2010, no existía una cadena logística que le permitiera exportar los productos de manera confiable a precios razonables. Necesitabas una cadena logística multimodal para proveer un servicio confiable. Las operaciones de Impala es un sistema de transporte fluvial con remolcadores y barcazas. El río Magdalena es una autopista natural que conecta el Caribe con el interior del país. Barranquilla es el corazón de nuestra operación. La diferenciación es el multimodalismo, está basado en el río Magdalena y Barranquilla es el río Magdalena. Cuando llegó Impala, la navegación fluvial estaba en pañales. Desde entonces, Impala ha invertido fuertemente en los más modernos equipos y en la formación de las tripulaciones para hacer del río un medio exitoso para el transporte de mercancías. Actualmente contamos con 15 remolcadores, 68 barcazas tanqueras y 45 barcazas de carga seca entre las Deck Barges y las Hopers. Mover carga por el río es mucho más eficiente que transportarla por tierra. Puedes mover mucho más carga en un solo viaje. Por ejemplo, tú podrías mover en una sola barcaza lo que puedes mover con 250 camiones. Esto no solo es más rentable económicamente, sino que también resulta mucho mejor para el medio ambiente. Operar de manera responsable y sostenible constituye el núcleo de la operación, tanto en Barranquilla como en todos los lugares donde Impala tiene presencia. Actualmente la construcción de nuestras barcazas es de doble casco. Esto minimiza el impacto de un posible derrame posterior a una colisión. Además de esto, nuestras barcazas tanqueras son las únicas en Colombia que cuentan con sistemas de recuperación de vapores para hacer una disposición controlada de los vapores que están emanando nuestras barcazas al momento de la descarga. Pero las operaciones en Barranquilla solamente son el inicio del viaje de Impala en Colombia. 630 kilómetros al sur se encuentra Barranca Bermeja. Al mismo tiempo, punto de partida y destino de esa flota vanguardista. Este proyecto es enorme, es una inversión de 450 millones de dólares y es para un puerto multicropósito en la orilla del río Magdalena. El puerto está compuesto de varias subterminales. Las más importantes son la terminal de hidrocarburos y la terminal de contenedores y carga general. Creo que es un proyecto emblemático para el país, muy importante para el desarrollo del río y que rompe todos los estándares de servicio que en el río hay. La construcción de este inmenso terminal se encuentra en una fase muy avanzada y parte del puerto ya está en operación. Una vez esté totalmente en funcionamiento, revolucionará el transporte de muchos tipos de carga alrededor del país. En esta terminal vamos a prestar dos tipos de servicios. Servicios a las cargas líquidas, derivadas del petróleo, y servicios a la carga seca, como contenedores y carga general. Básicamente, esta terminal cumple la función logística de unir dos modos de transporte. Desde aquí, cualquier mercancía que venga del interior del país y quiera salir hacia las costas podrá cambiar de modo terrestre a fluvial y de fluvial a terrestre en esta terminal. La operación de Impala representa un cambio grande para Colombia. Representa un cambio al país no solo para la industria, sino porque socialmente incluye a comunidades a lo largo del río Magdalena en una nueva ruta y en la economía colombiana. En octubre del 2014 tuvimos un proceso de concertación con las comunidades de nuestra área de influencia directa, en donde dejamos como acuerdo mantener el 100% de la mano de obra no calificada y tener un 30% de mano de obra calificada con mano de obra local. Impala ha abierto un punto de atención al ciudadano, donde los residentes pueden obtener información sobre las oportunidades de empleo y otros aspectos del proyecto. El principal es que estamos haciendo algo que en el país no existe, estamos haciendo algo nuevo. Entonces es una propuesta ganadora, porque se benefician tanto las comunidades con las que operamos como los industriales y las empresas que utilizan los servicios de Impala. Gracias a las obras que se realizan en Barranca Bermeja, nuevos negocios locales enfocados en la logística también han comenzado a surgir. La situación de mi restaurante antes de llegar a Impala, pues el comercio era para la población turística, y salían y entraban, era algo como esporádico, no era nada fijo. Hoy por hoy, gracias a Impala, pues nos ha dado la oportunidad de proveer algunos servicios y se ha incrementado la economía y, por ende, el estilo de vida. ¿Por qué creemos en Impala? Pues porque nos está demostrando que lo que dice lo cumple. Nos beneficia porque nos está brindando un empleo, nos está brindando oportunidades, futuro, progreso, ingresos, etc. Muchas cosas más que nos dan estabilidad. Por supuesto, este compromiso con las comunidades va de la mano con un compromiso con la seguridad, la salud y el medio ambiente. La seguridad es lo más importante de este proyecto. Estamos trabajando enérgicamente día a día por la seguridad de los trabajadores y de la operación misma. Impala procura, además de trabajar con los más altos estándares ambientales, procura ofrecer una alternativa logística que es más amigable con el medio ambiente que la alternativa logística que existe en Colombia. Las emisiones del sistema multimodal, cuando se comparan en las mismas rutas con el sistema de transporte terrestre, se reducen aproximadamente en un 40 o 50%. Impala y Trafigura están comprometidas con aportar más prosperidad para Colombia y es una pasión compartida por todos los que trabajan en la empresa. Es un sueño. Lo que estamos haciendo en Colombia, cualquier colombiano quisiera hacerlo. El país necesita competitividad, el país necesita poder explotar sus recursos y poder generar y evolucionar como país. Nosotros somos una alternativa de una opción más ajustada a las necesidades de los clientes. Por lo tanto, es natural que el país necesite soluciones como la nuestra. Es un reto personal y creo que es una oportunidad de una cabeza en la vida estar frente, digamos, a cargo de una operación en la cual tienes la oportunidad de desarrollar casi una nueva industria y creo que desde el punto de vista profesional y personal ha sido muy gratificante. Impala en cinco años tiene que haber desarrollado una base importante que es una operación confiable de transporte multimodal en el territorio colombiano y ya tiene que estar conectando los servicios en el país con los servicios internacionales para ser el proveedor de servicio multimodal más importante de la región y de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!